Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, el día de hoy conmemoramos el natalicio de quien fue una mujer valiente, periodista, eminente activista social y una de las figuras más distinguidas de la independencia de México. Leona Vicario, hija de Camila Fernández y de Gaspar Marín Vicario, nació el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México. Fue una mujer de inquebrantable convicción e inteligencia única, con ideales independentistas claros. Su lucha representó la igualdad, libertad y justicia, así como la reivindicación de los derechos de las mujeres. Leona Vicario fue una de las mujeres que durante la lucha de la independencia tuvo un papel preponderante. Su participación se volvió para la construcción de México libre y soberano en el que vivimos. Su firme decisión de involucrarse de manera ferviente en la lucha la llevó además a formar parte de los Guadalupes, a proveer a la insurgencia de recursos económicos, medicinas y alimentos. Leona Vicario, siendo pilar de la nación, falleció en la Ciudad de México el 21 de agosto de 1842, cuando contaba con 53 años. El presidente de ese momento decretó funerales de estado póstumos, en los cuales fue nombrada Madre Benepérita de la Patria. El 26 de noviembre de 1948, en una sesión solemne de la cuadragésima legislatura, su nombre fue inscrito con letras de oro en el muro de honor del Congreso de la Unión. En esa tesitura, en el 2010, con motivo del Bicentenario de la Independencia de México, los restos de Leona Vicario fueron restaurados. En su honor, el gobierno de México declaró el año 2020 Año de Leona Vicario, Madre de la Patria. El legado de esta invalable mujer debe seguir siendo de fuerte inspiración para todas las generaciones de mexicanas y mexicanos. Por ello, hoy hacemos un llamado a todos los partidos políticos y autoridades electorales para honrar la causa de las mujeres en defensa de derechos conquistados, garantizando la paridad de género y el acceso a todas las mexicanas a ser participantes, partícipes de la vida política en pie de igualdad, libre discriminación y violencia. Es cuanto. Gracias.